Y este emprendimiento que tenemos a continuación me encanta porque nace justamente para apoyar a los hoteleros frente a la crisis, sobre todo en Colombia y Latinoamérica. Y me refiero a Allenda y por eso hemos invitado a Andrés Arrasola, que es el CEO y fundador de la compañía, a quien inicialmente le preguntamos qué es Allenda y cómo es que nace. ¿Qué es Allenda? La conyuntura actual no ha podido salir adelante. Nosotros tomamos esos hoteles y les damos todas las herramientas que ellos necesitan para poder aumentar dramáticamente sus ingresos. Eso significa un poder de distribución de arriba de 300 mil clientes, conexión con las principales agencias de viajes en línea nacionales e internacionales y ayuda en la profesionalización de sus servicios hoteleros para que puedan dar un servicio muchísimo más estandarizado y para que le puedan servir a miles de huéspedes alrededor de todo Colombia. Con esa ilusión nace Allenda justamente. Andrés, importante que nos cuentes cuál es el modelo de negocios. ¿Cómo funcionan ustedes? Bueno, Juan Carlos, el modelo de negocio funciona justamente como un modelo de franquicia. Un modelo de franquicia en el que nuestros hoteles asociados nos pagan un porcentaje sobre todas las ventas del hotel. Es sobre todas las ventas del hotel porque nosotros primero hoy aportamos hasta un 50% de todas las ventas que el hotel genera a través de los huéspedes que ya Allenda tiene y con los que viajan frecuentemente con nosotros y además porque nosotros les damos a los hoteles toda la tecnología que ellos necesitan para operar su hotel. Desde poderle hacer el check-in a una persona hasta imprimir la factura, toda esa tecnología la hemos desarrollado nosotros para nuestros hoteles para ahorrarles muchísimos de esos costos adicionales y realmente asegurarnos que ellos utilizan el tiempo de la forma en la que nosotros queremos que lo hagan que es atendiendo de forma espectacular a nuestros huéspedes y que nosotros nos podamos encargar de la tecnología, de las ventas y de toda la distribución para poder triunfar en el nuevo mundo digital. Como este es un programa educativo, es bueno que nos expliques en qué consiste esa categoría bajo costo en el tema de la hotelería. Juan Carlos, qué buena pregunta. La categoría de bajo costo más que algo justamente de Allenda es una tendencia a nivel global. Lo que está sucediendo es que muchas compañías se han dado cuenta que al quitarle muchos de esos servicios añadidos que muchas veces el cliente no percibe o no necesita pues pueden seguir bajando el costo para aquellas cosas completamente obligatorias y cruciales para el servicio. Lo hemos visto en aerolíneas, lo hemos visto en almacenes de cadena y por supuesto hoy a través de Allenda lo estamos viendo en hotelería. En vez de gastar muchísimo dinero para un huésped teniendo que pagar por el mantenimiento de una piscina, de un gimnasio, de un spa o de muchos servicios que ni siquiera va a utilizar, nuestros huéspedes tienen lo que nosotros llamamos justo lo que necesitan. Y es exactamente esas cosas que el huésped está buscando, que es una cama limpia, un lugar seguro, en una zona segura y con todas las garantías de una cadena de hotel. Entonces así podemos estar justamente en esa categoría del precio más asequible pero con el mayor beneficio para el huésped. Andrés, ¿cuáles son esos aprendizajes que ustedes han tenido de salir a conquistar nuevos mercados en otros países? Juan Carlos, nosotros nacimos con una compañía colombiana, nacimos principalmente prestándole un servicio a nuestros hoteles de Colombia, pero pues poco a poco nos empezamos a dar cuenta que el problema que nosotros estamos tratando de resolver, un problema Juan Carlos donde el 70% de todos los hoteles en Latinoamérica son independientes, es decir que no están asociados a ninguna marca hotelera, pues no era propiamente de Colombia. Es un problema que se ve en Perú, en México, en Brasil, así que nosotros tomamos el camino de poder ayudar a esos hoteleros de otros países. Ya lo hicimos en Perú, tenemos alrededor de 25 hoteles en Perú y ahora mismo estamos lanzando nuestras operaciones en México con los primeros hoteles. Entonces hemos tenido muchos aprendizajes que tienen que ver con la cultura, con la parte legal, la parte impositiva, que finalmente estamos sorteando principalmente a través de traer el mejor talento a la compañía dentro de esos mismos países, que conozcan esa forma de hablar, esa llegada al cliente y pues definitivamente que puedan hacer de Allenda una empresa completamente local en cada uno de los países que nosotros operamos. Andrés, ¿y ustedes cómo han contribuido a fortalecer esos hoteles independientes y a mejorar la economía en esas regiones? Juan Carlos, nosotros la economía de cada una de las regiones en las que estamos, la estamos apoyando a través, uno, de poder generar competitividad en unos hoteles que se estaban quedando completamente fuera del mercado por las nuevas tendencias de reservas en línea, por las nuevas tendencias de distribución y pago directamente a través de medios tecnológicos que hoy le damos a los hoteles y por otra parte todas aquellas compañías que necesitan disminuir su presupuesto de viajes pero que es crítico que tengan que viajar. Estoy hablando de empresas que mueven personas, que arreglan aires acondicionados, que hacen mantenimientos industriales, compañías de construcción o incluso ese pequeño empresario que tiene que ir a comprar mercancías en un lugar y venderlo a otro. Todo eso, Juan Carlos, le genera competitividad a cada una de estas microempresas, tanto las empresas finales que viajan como la microempresa propia que es un hotel en cada una de las regiones principalmente que operamos que son las ciudades principales, ciudades como Bogotá, como Medellín y como Cali que mueven precisamente la economía del país. Y finalmente Andrés, queremos aprovechar tu presencia acá para que nos cuentes cuáles son esos aprendizajes que hoy quieres compartir con los emprendedores que ven nuestro programa. Juan Carlos, yo creo que la que todos los empresarios pensarían al escuchar esta pregunta tiene que ver en mayor medida con el equipo. Mire, la mayor cantidad de los problemas no son de cuándo, de dónde, de qué, la inmensa mayoría de los problemas son de quién, es decir, quién es la persona que puede resolver esos problemas. Por eso una frase que a mí nunca se me va a salir de la cabeza es que hay personas que hacen la diferencia y luego hay personas que hacen toda la diferencia. Y yo creo que es un cambio dramático en la forma de pensar cuando uno deja que personas que son mucho mejores que uno entran a la compañía, cuando uno deja que esas personas uno no les tenga que decir qué hacer, sino más bien que ellos vengan a la compañía a decirle a uno qué es lo que debe hacer. En la parte financiera, en operaciones, en tecnología y cada uno de esos cambios que hemos hecho han hecho que la compañía haya hecho 2X, 3X o 5X su crecimiento en determinado momento, porque definitivamente al pensar no desde el ego, sino desde la humildad que hay personas que ya pasaron por ese proceso, pues nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Negocios en tu Mundo, en tu inspiración para la acción.